Se le han agregado algunos condimentos a la juca Que ha complicado el asunto En República Dominicana no En todo el país Vamos a hablar claro Que la mano es aquí Diablo pero Diablo pero coño si yo te agarro Óyeme con esta silla No mi amor pero La República Dominicana es todo el país Maldita Hasta donde vamos a llegar Coño Pendeja De coño de cortarle la cabeza Este país se jodió Y no quieren que yo lo diga